Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Immortality? Pues bien, Immortality es el nuevo juego de Sam Barlow, el creador de Head Story y Telling Lies, entre otros juegos. También fue diseñador principal de Silent Hill Origins y Silent Hill Shattered Memories, por deciros juegos que podáis reconocer. Pero, Immortality viene a ser el cierre de la trilogía de juegos basados en secuencias FMV, que vienen a ser Full Motion Video, que son secuencias de vídeo grabadas con actores y actrices reales, y sobre ellas tenemos que interactuar y, bueno, en función de cada juego hay que hacer cosas distintas, en este no lo sabemos todavía, aunque por la sinopsis algo podremos sacar, ¿no? Pero son juegos, desde luego, distintos a lo que estamos acostumbrados a ver. Si no habéis jugado Head Story en concreto, os lo recomiendo mucho. Para mí fue un soplo a aire fresco, lo disfruté bastante, bastante. Y, bueno, Sam Barlow ha sido diseñador de juegos y guionista y fundó su propio estudio, que es Half Mermaid, que es el que publica, además, se autopublican ellos mismos los juegos y este es el último que acaban de publicar el pasado mes de agosto. El juego lo tenéis tanto para Xbox como para Windows, y próximamente en dispositivos móviles. Creo que va a salir para Android, para iOS y también, si tenéis cuenta de Netflix, creo que va a salir como juego de Netflix, que podréis jugar desde la cuenta de Netflix. Así que, igual, para cuando veáis este vídeo ya ha salido. Y lo tenéis también en el Game Pass, si es algo que os interesa. Yo, en concreto, estoy jugando en la versión de GOG, porque ya sabéis que tengo este acuerdo con GOG, a quienes agradezco siempre que me proporcionen tantísimos juegos para poder hacer posibles tantos vídeos en el canal. Así que, muchísimas gracias, GOG. Y os recomiendo, además, que compréis en GOG, ya no porque a mí no me pagan por decir esto, pero siempre os lo recomendaré. Intento buscar partnerships con empresas que me gustan, y GOG es una de ellas. Podéis comprar vuestros juegos sin tener que estar conectados. Son vuestros para siempre. No necesitáis conectaros a un servicio, estar en los derechos digitales, los DRM. Todos los juegos son DRM Free. Así que, gran sitio y grandes ofertas, además, que suelen ser los sitios donde ponen los juegos más baratos. Dicho esto, el juego lo tenéis, como estáis viendo, en español de España y también en español de Latinoamérica. He visto que están los dos idiomas. Y lo tenéis por 16,79 en las plataformas digitales de confianza donde busquéis comprar. Durante... no sé si para cuando salga este vídeo seguirán oferta, pero como viene siendo habitual últimamente, los juegos durante la primera semana en su formato digital tienen un descuento de un 10% aproximadamente, así que igual os sale por alrededor de 15€ dependiendo de la zona donde lo compréis. Ya sabéis que con el cambio de divisas puede significar que salga más barato en un sitio u otro. Yo siempre os hablo desde España. Bien, yo creo que dicho esto, podemos pasar ya a saber qué es lo que ha pasado con Marisa Marcel. Aunque el juego se llama Inmortality, parece que no se llama Inmortality, ¿no? Porque estamos viendo ahí el nombre de la protagonista de esta historia. Marisa Marcel, supongo que nos lo explicarán ahora, pero por la sinopsis os lo digo ya. Es una modelo que se convirtió en estrella de cine y rodó tres películas que nunca se estrenaron. Y de pronto, un día, Marisa Marcel desapareció. Y tenemos que averiguar qué ha pasado con Marisa Marcel gracias al metraje que vamos a ver de esas películas. Así que, sin más dilación, vamos a empezar... Inmortality. Oh, ahora sí sale Inmortality. Ok. Mosaico de películas. Los fragmentos del metraje restaurado de la carrera de Marisa Marcel aparecen en este mosaico. Usa más y menos o la rueda de desplazamiento para acercarlo a alejar. De acuerdo. Haz zoom tres veces. Vale, bien. Desplázate por el mosaico. Puedes usar las flechas para desplazarte por el selector o clic en el vídeo al que quieras ir. Eh... Vale. Oh my god. Investiga el metraje. Para reproducir un fragmento de metraje seleccionado, pulsa espacio o vuelve a tocarlo. Vale, pues... Tendremos que... Qué movida, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera... Wow, 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 wow. Madre mía. La vibración. Debería haber quitado la vibración del mando. Oh, está... Falla el metraje. Investiga el metraje. Para reproducir un fragmento de metraje seleccionado, pulsa... Vale. O sea, esto creo que está hecho adrede, ¿no? Vale, vamos a ver. Hola Marisa, ¿qué tal? Un placer conocerte. Igualmente, gracias, gracias. Vale. Esta restauración interactiva emula las moviolas que se habrían usado para revisar este metraje originalmente. Haz clic y arrastra para explorar el metraje. Desliza para girar la película. Gira varias veces para ir más rápido. Vale, esto supongo que si no veo los controles es un poco raro. Pulsa la pantalla o el espacio para pausar. El espacio creo que lo voy a usar. Puedes usar las flechas izquierda y derecha para girar la película en dirección mientras mantienes shift para dar impulsos más cortos. Subo que habrá que ir buscando fotograma a fotograma encontrando como pistas dentro del metraje. Ok. Ah, mira, se puede hacer así. Mmm, interesante. Navegación por las imágenes. Esta nueva función de concordancia te ayudará a navegar por el metraje y organizarlo. Pausa el metraje y pulsa tabulador o haz clic en el botón del ojo para entrar en modo imagen. Mueve el cursor sobre una imagen clave como la cara de un actor o atrezo importante. Pulsa la imagen o espacio para que la concordancia busque una coincidencia en otras escenas. Añadirá el nuevo metraje al mosaico de películas. ¿Qué? ¿Qué movida? Vale, entonces, si yo hago esto. ¿Qué? Somos dos, tendríamos que haberlo sabido. Somos dos, mejor podría haber sido. Tú y yo. debemos llevarnos bien pero nos sale mal y acabo llorando espero que no me metan copyright por esto pero vaya la letra es mortal tenemos dos de cada dos manos dos ojos vale hemos saltado a otro metraje salta a otro metraje y este pago quien es interior paseo de la estación Goodman y Walker hablan mientras caminan repasando un guion hubo un robo el año pasado así que tenemos los nombres de los inquilinos me sonaba el nombre así que busque el archivo Frankie Santora está en la lista he hablado con el conserje dice que Frankie es un tío duro lo usa como picadero la entrega a Goodman como como dices que Frankie es un tío duro lo usa como picadero le entrega a Goodman el cine y un papel se tienen en un cruce no prefieres que vaya contigo si la cosa solo voy a a curiosear si la cosa se pone muy Bonnie and Clyde te llamo Walker se aleja negando con la cabeza Goodman vuelve a comprobar la dirección vale claramente ¿me has dicho follar en pantalla alguna vez? no creo que no se nota repite esa frase antes antes dijiste que solo fotografiabas a la gente con la que quieres follar solo fotografiabas te cuesta decir fuck a este señor vale este vídeo no lo voy a monetizar ¿no? vale este señor tiene que ser en alguna otra parte te veo mañana en la estación está con tu lado ¿no? ¿qué demonios? quiero despertar de este sueño corten cuando salgas el guión dice que la cojo de la mano ¿no? ¿en qué plan? ¿estilo pareja? es que estoy prestando atención a los detalles esta es Marisa Marcel ¿no? vale a ver si me salgo ah mosaico de imágenes el mosaico permite recopilar y clasificar las imágenes sacadas de las películas de Marisa pulsa tabulador o haz clic en la claqueta para cambiar entre el mosaico y el de imágenes o sea todo esto es de la misma película viene el tutorial ya tienes lo necesario para explorar y disfrutar del proyecto de restauración vale hay que restaurar que movida tío vale pero de todas las secuencias vale Minsky Marisa Marcel Carl Greenwood de acuerdo pero esto por ejemplo es un fragmento que movida vale vamos a ver que hay más gente aquí a ver esto que es wow va a ir hasta el final vale si le doy a Marisa aquí ¿qué se supone que está haciendo? oh por cierto por cierto hay desnudos hay desnudos hay escenas violentas hay una advertencia en el juego de que hay uso de alcohol de sustancias de abuso desnudos violencia en fin un montón de movidas que efectivamente aunque ya lo sabéis porque mi canal es para mayores de 18 años o al menos así lo tengo puesto de que el canal es para mayores o porque el contenido es para adultos es probable que si veo alguna cosa que me puedan tumbar el vídeo saque a mi queridísimo gato censurador así que no os extrañéis si de pronto veis un gato en mitad de la pantalla nombre desnudo no es erótico bueno a este hay que buscarle la cara también a este actor no te vayas a desnudar no te vayas a desnudar no me la líes vale esto que es vale inicio o final de acuerdo y esto es fotograma fotograma no ah pero no lo pones del principio me ha saltado directamente que me hace esto ah porque le he dado la D sin querer ah con la I con la D puedo hacer esto vale un momento a ver a ver escena 1 o ensayo no tienen claqueta interesante solo estoy de Minsky Minsky será la película entiendo vale están haciendo el ensayo se supone que deberían de estar los dos desnudos ¿no? reanimándole por supuesto no está haciendo otra cosa está maniatado la cara cubierta con escayola y un tú para respirar madre mía Minsky vale a este señor no le gusta mucho a ver podemos ver quién es este señor sí sí que podemos prefiero la ilusión no te quites esa blusa voy a aprovecharme que no puedes moverte para robarte un beso uy no le ha gustado nada ¿te conoce a picasso? ¿en qué año se supone que se basa esto? vale a este a este hay que sacarlo también al artista vale hay un buen plano donde pillar al pintor no sé si Minsky es ella o él en la película se supone que estamos restaurando la película gracias a este metraje ¿no? vale vamos a volver al pintor aquí ¿no? espérate este tío no se le puede ver ¿nada? tiene que haber una quizá un un fotograma bueno a ver quizá le vea más aquí a ver a ver él mira ¿no? en algún momento ¿o no? deja esto fuera del documental ¿no? ¿no? no este señor no forma parte de esto o por lo menos no tiene la sensación ¿y este este cuadro sale en alguna otra parte? sí que sale oh ¿y esto? vale no entiendo muy bien la asociación de imágenes pero estoy muy muy a tope con el juego ¿esto sigue siendo Minsky? ¿y este chaval quién es? una sala llena de degenerados Minsky knew you had to become the thing you were trying to understand also art is an intellectual exercise it requires distance you still think art is about ideas ok me encanta esa entrada triunfal del camarero con las gafas de sol él está viniendo toda la semana este juego este juego es el tipo que iría muy bien en el stream tengo algo para ah que en el crucifijo lleva movidas lo típico benzoyl metilicognina no sé lo que es pero bueno era coca de verdad el carl ah este es el carl el de la barba what the vale vamos a ver si encontramos un un buen plano de carl no se ve que era carl no había reconocido la parte del maquillaje sin la barba vale yo creo que aquí debería de valer si voy a tener que sacar el gato chavales chavales no miréis bueno mientras no se vean están bueno por si acaso no estáis viendo nada estáis viendo un gatito un gatito precioso que os está ayudando a pensar que os está ayudando a pensar en vale se abre y se cierra la puerta y hay una chica que acaba de flipar en colores que es la que parece ser que es vale no pasa nada no pasa nada es que entenderme youtube a veces es un poquito complicado aunque igual creo que no voy a monetizar este 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 vídeo bueno un momento esto es la chica que lo ha visto todo esta es Olga mira aquí está Carl con barba voy a pensar en pujones de la vale porque persiguen a esta es chaval que es bañada vale están repasando la misma escena que acabamos de ver ¿no? esto es como un estudio donde donde ensayan las escenas y luego esta escena es la del club y están viendo lo de la parte en la que la chica esta los ve en el baño y entonces pasa todo esto ¿no? vale ¿esto? voy a colocar el cartel y vamos de nuevo esto es otra película tío qué locura es esta vale sí sobre todo se nota por pues la calidad de vale nos están ordenando esto ¿no? la calidad de de la película es distinta esto es como digital ya ¿no? en el año noventa y nueve ¿y esto? en el año setenta vale lo están ordenando en el tiempo no me ha fijado estoy emparadísimo no me ha fijado en el año sesenta y nueve vamos a volver a ver la primera entrevista vale ¿y este señor es alguien? oh le hace una entrevista luego más adelante interesante en el año setenta y dos en el año setenta y dos joder qué mal ha envejecido este hombre ¿no? vamos a ver la entrevista del sesenta y nueve tío tres años han pasado aquí vamos qué mal vamos a ver esto vale tiene veinte años en el sesenta y nueve vale vale lo que sabíamos modelo y actriz de teatro ¿te quieres decirnos lo que estamos a ver? sí yo playo Matilda y bueno no quiero despoilar cosas demasiado es una joven que se despega a un monasterio se despegando como un monstruo y luego hay un montón de drama y magia y intriga vale Marissa Marcelle como Matilda una joven que se despegando como un monstruo aquí vamos vamos vale pero de esta peli no hemos visto nada a ver si vemos algo de esta peli este parece como se llama este Melendi vale esto es Ambrosio la primera película ¿no? eso es fuera del rodaje ¿no? ha perdido la ¿por qué vibra tantísimo el vale ese tío tiene que ser importante vale el padre Ambrosio este vale ¿tú quién eres? ¿eres el director? vale Fisher ¿este será este Fisher? vale interesante ojo que ha pasado con la entrevista me han quitado la entrevista vale quiero volver aquí y ver lo de la serpiente vale ha sonado algo como algo importante ¿la serpiente? ¿sí? vale volvemos otra vez a a Minsky entiendo que sí ¿no? vamos saltando una película a otra para saber qué ha pasado con Marisa yo no sé vosotros y vosotras pero yo estoy confundido no sabéis hasta qué punto este está enfadadísimo a ver comienzo la escena vale es que aquí hay cosas que no hemos visto hay que irse al principio de la escena vale esta parece como una script girl ¿no? para saber exactamente qué llevaba puesto y todo eso vale estamos estamos en Minsky todavía vale entiendo que tenía barba antes en los ensayos pero ahora ya está en la Olga los efectos personales de Olga vale estoy flipando muchísimo con todo esto la serpiente vale ahí está la asociación claro es que hemos empezado con la serpiente vale un momento la serpiente ya hemos visto que enlaza con Ambrosio y el policía amigo este que viene aquí a ver bueno es que puedo hacer así ¿no? vale con el shift vale ¿puedo? ¿puedo? este hombre tiene sí sí que tiene ¿Qué? Vale. Están investigando al personaje de Marisa, que era Franny, ¿no? Aquí, en Minsky, se llamaba Franny. El actor este, Carl. Uy, uy, uy. Y aquí este se llama Goodman, ¿no? El detective. Vamos a ir saltando a la escena. ¿Es Ambrosio otra vez? ¿Es Melendi? Déjame volver a casa. ¿Verdad? ¿Puedes proclamarme a la mundo? No. Estás aquí. Vieras aquí en esta tumba, encargado por la muerte. Supongo que el padre Ambrosio... Claro, esto es Ambrosio, porque esta es Matilda, que es el personaje de Marisa Marcel. Ha dejado embarazada a una monja, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Con menos emoción. A ver. Igual la daga tiene que... Será un... Vale, la daga la vamos a... Mátala tú. Uy, el Ambrosio está enfadado, ¿eh? Vale, vamos a ver. Esa daga... ¿Podemos...? ¿No? Vale. Eh... Vamos a ver. Quiero... Eh... Encontrar cuando ella la sujeta, a lo mejor ahí. Ahí. ¿No? Bueno, pues vamos a ver a Ambrosio otra vez. Ambrosio. Ambrosio. Están improvisando, ¿no le ves hasta hace 16? Madre mía. O sea que igual tuvo una relación con el protagonista, ¿no? De la película. ¿Vale? Melendi, hija. Oh, my God. Por favor, que no se vea nada. Por favor, que no se vea nada de esta escena. Que me acaba de dar un mal, rollo, que flipas. A ver. El cámara es Durick. Ok. Save again. Y... Action. Tengo preparado el gato, ¿eh? Bueno, no estáis viendo nada. Se le ha caído una lentilla la chica. Amén. Es que le duele mucho, le duele mucho. Tiene un dolor de espalda brutal. Este hombre está hasta los narices ya. Ambrosio. Vamos, Melendi. Oh, esto sigue siendo... Ah, pero esta es la otra, la monja, ¿no? Ok. Ah, se grabó en el 68. Si te ha caído en el 68, ¿no? Si te ha caído en el 68, eso es nuestra cama. Ambos en tus lados. A ver. Entonces, nos progresamos aquí, ellos aún nos enfrentan, pero Ambrosio está mirando sobre su espalda, no hay contacto. Se empieza a caer de ella, estamos en la mitad de toda la disociación. Ok, Sofía, lees la voz de Ambrosio, así que obtenemos un sentido de tiempo. Marisa, pon tu pierdo en el Robert. Ok. Ok, y, uh, acción. Como un gambler, quien juega de nuevo y de nuevo, para ganar sus pierdades. El señor pronto se encuentra en el mismo tiempo, que se encuentra en el mismo tiempo, para sentirse lo que ellos quieren ver. Suas escenas se basan, sus muestras son peor. Ok, esto no es realmente funcionando. Necesitamos ver a tus espalda, mi querido. Y es difícil de entrar en el corazón de Ambrosio. Vale, yo creo que se liaron durante el rodaje, a lo mejor, y luego hubo movidas con esta, ¿no? O algo. Sacando aquí yo mis conclusiones por la cara. Madre mía. Sí, pero aquí... Uy, 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 esa miradita. Mira, esa miradita... Aquí hay tomate. Vale, pero esta chica, tenemos que saber quién es. Que es la que se supone que se queda embarazada del padre Ambrosio, ¿no? ¿Ya está muerta? ¿O qué? ¡Qué movida, chaval! No entiendo nada. De cómo... O sea, estamos moviéndonos de un lado a otro, recomponiendo los fragmentos de la película, pero... Sí, está muerto, ¿no? ¿Qué hace Marisa, de fondo, mirando? Ah, no, está... Se había desmayado, ¿no? Intonia. She recognized me. Father Ambrosio. My friend, sí. Ya verás, my friend. ¿Por qué no estás aquí? I dreamt I was there. This tomb frightens me. Good Ambrosio, please take me home. ¿Por qué do you look at me like that? Father... Joy. Joy, 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 joy. This sepulcro is a place of joy. A private clade where we lay and know each other. The darkness is a friendly cloak to cast all around the lights. You're a mortal tremble in such places. Unhand me. ¿Por qué have you brought to this place? This horror... Compose, sir. El Ambrosio, este es un Perla, ¿eh? Pero que están como en un mausoleo o algo bajo tierra, ¿o qué? Que incomodísimo es esto, ¿no? Bueno, bueno, por si acaso esto ya está siendo un poquito explícito. No me parece. Vamos a... Ok, no pasa nada. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todos amigos? Se ha puesto un poquito intenso, de repente. Bueno. Tu honor se ha ido. ¿Qué va a llevar a su lugar, me wonder? ¡Dale! ¿Dale, amor? Déjame volver a casa. ¿Verdale a casa? ¿Para que me proclame al mundo? No. Estás aquí. ¡Ah! Ah, esta es la parte que no vimos. Y ahora es cuando aparece la otra con la dada, ¿no? Vale. Esto es. Es una escena distinta, ¿no? ¿O qué? Él dice, eres su cómplice. Esto es. Esto lo hemos visto ya. Vale. Vale. Interesante. Interesante. Vale. Pero hay algo que no me cuadra de todo esto. Y es que me van desapareciendo. Vale. Este es el modo de... Ah, este es el modo de que se están recomponiendo. Y se van uniendo los trozos, ¿no? Y aquí tenemos todos. Vale. Me cago en la leche. ¿Qué movida es esta, tío? Vale. ¿Veis? Aquí tenemos... Vale. Este es el modo foto. Para reconocer las distintas personas que intervienen. Sofía Morgana, que aparece en Manbrosio. Robert Jones, que es el que hace de Ambrosio en la película. Marisa. Vale. La serpiente. Vale. Estos son... Vale. Las distintas cosas que vamos viendo. El cuadro en Minsky. Vale. ¿Robert Jones sale en Minsky? ¿Cómo que Robert Jones sale en Minsky? Este es el Carl no sé qué, ¿no? Carl Greenwood. Vale, sí. El detective Walker. Sale en Minsky, claro, evidentemente. Pero... ¿Dónde estaba la escena? Esta es la escena... En la que... No. Esa es la escena en la que salen... Quiero la escena donde están... A ver. ¿Es esta? No sé si era esta. A ver. La que se van de la mano y tal. Sí. Aquí. Vale. Este es el detective Walker. Madre de Dios. Este es el compañero de Goodman. Me parece a John Lee Gisamo, por cierto. ¿Y este qué será? Este será el... Este será el capitán o el comisario. Vaya. Ah, el teniente. Este es el que se va a hacer. ¡No! Me jodas la marrana, me gusta ¡Uy! ¿Esa libreta sería importante? A ver, tenemos que ver al teniente que saldrá en otra escena ¡Ah, rubies! Es otra policía, otra detective A Minsky es un hombre Walker sabe de la vida Vale, aquí hay muchas cosas A ver, esta chica Creo que la vamos a sacar seguro Pero Quiero ver al teniente Bueno, podemos sacar aquí una escena de ella Seguro Oh my god Por favor, a ver, un momento Un momento ¡No! ¡No! Vale, no se ve nada Ok, digo, a ver si se va a ver aquí No podemos Vale ¿Y esta escena? Ok Estoy con el dedo encima del botón de poner el gato Porque no me fío nada Ah, Minsky es el tío del principio El de la escayola en la cara y demás ¿No? Claro, la escayola Oh, qué bien Qué maravilla Qué buena Vale, ahora es cuando dice Quiere temita ¿No? Vale Esto ya es Vamos a ver al A este señor Al forense ¿Qué? Es difícil ¿Qué? Perdona Pero Este también sale en Ambrosio En situaciones así Cuesta creer en el plan de Dios ¿Y me estás diciendo Que ninguna de las películas Se publicaron? Vale Vale Aquí el Ambrosio Que es Un criminal Qué fecha tan mala Dos días antes de fiesta Del festivo Os habéis pasado con la capucha Eso iba a decir Dios Se estaba moviendo Ah, bueno Seguida parecía bien Vale El de la claqueta Siempre se puede también Buscar, ¿no? Vamos a buscar al de la claqueta A ver dónde sale Las capuchas Son tremendas Y ¡Acción! Yo iba a decir ¿Qué pájaro? Sí Matilda Espera, espera, espera Que su personaje Esté Suplantando Al de su hermana ¿Quién es el objeto De su amor? Una Sin embargo Ya se convirtió A la otra Su esposa Es hermosa Y pura Ni él Ni Matilda Hicieron algo Para inflamar Esta pasión Pero Fue 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 La No 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 quería ser deshonesto. A pesar de las protestaciones de virtud, lo llevó de él. No lo veía de nuevo. Se rompió su corazón. Y se mató. Es tan severo un fallo por un crimen inocente. Este hombre ha sido considerado. ¿Pero lo crees? ¡Doubles! Pidio a tu hermana. el ambrosio este es un perla soy yo vale rosario era el nombre de un hombre esto cuando ocurre en la película al principio tiene que ser vale si es un monasterio solo de hombres entonces la actriz esta Sofía me va a matar Matilda no he sido suficientemente rápido me cago en la leche ¿por qué me haces esto? ay dios mio de mi vida pero otra vez no me hagas esto ¿pero por qué me haces esto? ay dios bendito no puedo enseñar este juego no puedo enseñar este juego sal de aquí sal de aquí deja de enseñar pechos ya ay a ver vamos a verle la cara al director este y salgamos a otra escena madre del amor a ver esto me voy a tener que luego editar lo más grande ay dios bendito voy a tener que editarlo más grande yo solo quiero decir gracias por confiarme por ser tu Ambrosia qué película siempre digo no puedes hacer una foto sin una equipo de A y esto ha sido una equipo de A mira nos tomamos una novela del 18º y nos hicimos una foto del 20º de la eso es bastante mágico M.G. Lewis no sé si estás ahí o ahí donde espero que te guste lo que hemos hecho VMO M.G. 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 ¿Cuánto tardarán en tumbarme este vídeo, tío? Este es el director, ¿no? ¿Y este tío de las gafas quién es? ¿Tienes que tu audiencia leerá algo en tu grabación de Minsky? Ah, este es el cast de Minsky. Y... Bueno, ¿y esto? ¿Esto? Estoy muy emocionado por este movimiento. John, Marissa... ¡No! Anda... ¿Qué? ¿Qué? Esto sí que no lo he visto venir. Son pareja. Sandía y whisky. Vaya mezcla, ¿eh? ¿Ostras de Kumamoto? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido no será esto de aquí, no? Bueno, ¿esto qué es? Están todo el día ahí, ¿eh? ¿Qué? Uh, esto es más moderno, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Dos de cada. Mal, ah, que se supone que es una película que hace de su gemela, ¿o qué? Ah, lo de la nota. Yo sabía que al final aquí se iba a liar el taco, vamos a ver, esto no es nada supongo, ¿no? ¿O sí? ¿Ah, sí? ¿Quién es este hombre? ¿Qué locura de juego, tío? Bueno, esto ha sido divertido, pero creo que mejor me llamar a la noche. Oh, ¿estás seguro, querida? Tenemos otra vez en el camino. No, no, ya me he olvidado el último. Bueno, bien. Ven a tomar tu sueño, no lo que necesitas. Ven, voy a ir a la cama. Isabella? Debería tener un coquetel cuando llegue aquí. No hay mucho tiempo, entonces. Eso nunca ha sido mi problema, mi querida. Muy fan de Mr. Jagger ahí, ¿eh? Muy bien, mantienes tu distancia, muy respetable. Oh, no, me olvidé mi clave. Aquí. ¿Tienes una clave a mi habitación? Tengo una clave a todas las habitaciones de mi casa. Oye, me olvidé que esto no es como los cuatro meses. Es un poco mejor que eso. Es mucho mejor que eso. Es mucho mejor que eso. Es... Bueno, gracias. Oye, 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 oye. Cierto. Elévitador de la puerta. Cierre. Vamos a seguir. Cierre, para mostrar tu verdadera self. Ok. Muy bien. Y este no era el entrevistador de... No. Parecía el entrevistador del... Del late night que hemos visto. Pues, esto es immortality. Igual, en un vídeo no se puede apreciar bien, pues, todos los matices de este juego. Es un juego que quizá no funcione bien en vídeo o no funcione bien en stream. No lo sé. Creo que desde luego funcionaría mejor en stream de lo que funciona en vídeo. Me da la sensación por aquello de descubrir en el momento con la gente que está viendo en directo todo lo que va pasando. Pero... Es un juego interesantísimo. Le pasa un poco como a Herstory, que tienes que estar muy atento a todos los detalles, todo lo que se va comentando. Y... Y ver y entrelazar todas las cosas. Me va a tocar editar y tapar o cortar escenas en las que, bueno, pues, se ven cosas que no se tienen que ver. Y... Y... Pero esto es immortality, desde luego. Entiendo que... Porque lo que más me ha llamado la atención de este juego en esta última semana. Bueno, desde que se lanzó. Eh... Es que... Las reviews han sido muy, muy positivas al respecto. Y... Los medios especializados y la prensa escrita y digital. Eh... Que se ha hecho eco de este juego. Lo ha puesto como, digamos, el... La... La... De la trilogía de... De Sam Barlow. La ha puesto como... El... He puesto este juego como el... El... La obra definitiva de los tres, ¿no? Y... La verdad es que veo... Es verdad que Herstory a mí me impactó más de primeras. Me pareció... Me pilló más de sorpresa el formato. Y aquí veo que se repite un poco el patrón de cómo hay que hacer las cosas. Pero bueno, igual... Creo que lo más importante, al igual que pasaba con Herstory, es... El desenlace. El giro. Y... Ya estoy viendo que ha habido un par de pinceladas de cosas que, bueno... Pues nos han dado a entender que no todo es lo que parece en estos fragmentos de película. Pero... Bastante interesante. Bastante interesante. Estos Inmortality, ya sabéis, lo tenéis por 16,79. En vuestras tiendas digitales de confianza, como GeoGe, por ejemplo. Eh... Durante la primera semana estará al 10%. Un poco más de 15 euros. Y... En breves lo tendréis también para dispositivos móviles y para Netflix. Y en el Game Pass. Todo. Todo. Lo tenéis en un montón de sitios. Espero que lo disfrutéis. Espero que hayáis pasado genial. Y quiero daros las gracias, como siempre. Y en especial, pues... A estas personas maravillosas que son... Los mecenas y las mecenas de Patreon. En Patreon.com. BarraKarmadoc. Tenéis más información. Si queréis apoyar el contenido. No solamente estos vídeos de que es que estáis viendo. Sino también, pues, los directos. Y las series del canal de series. Sabéis que hay tres carreras aquí en YouTube. Todo esto es una manera de apoyarlo. Así que esas personas maravillosas que estáis viendo ahí en pantalla. Son las que hacen posible todo esto. Así que muchísimas gracias. Espero que seáis muy felices. Y que tengáis muy buen resto de día. Y yo por mi parte, me voy despidiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.